¿Qué es la diversidad cultural? Pero creo que sería casi imposible determinar todas las actividades que hay, porque son cantidades de mucha calidad, la gente va a tener que pensar muy bien a dónde quiere ir, pero se abren puertas de casas o de lugares emblemáticos que no se abren en el resto del año. Tenemos la red departamental de museos, tenemos música, aniversario en Pando, 230 años, 150 años de aguas corrientes, del proceso fundacional de aguas corrientes. No sé, tenemos tantas y tantas cosas para poder disfrutar en un fin de semana que se presenta bastante bueno desde el punto de vista climático, que es lo único que no podemos manejar. Pero hemos manejado un trabajo en equipo muy bueno de patrimonio con comunicaciones. Toda la dirección general ha trabajado desde hace muchos meses en este fin de semana. Tratando de hacer lo que tenemos que hacer, rescatar esa identidad, ese capital cultural que no es nuestro, es de todos, pero que la intendencia, los que tenemos algún cargo de responsabilidad, debemos resaltar y potenciar para hacerlo conocer y para hacernos sentir un poquito más canarios cada día.